Los recortes en sanidad y el copago farmacéutico comienzan a crear ya incertidumbres entre los extremeños. El defensor de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, José Ramón Hidalgo, ha afirmado que son muchos los que se han acercado ya a preguntar cómo les afectarán los recortes. En Extremadura existe un porcentaje alto de ciudadanos en donde tienen unos recursos económicos bastante ajustados y entonces pues habrá que ver cómo quedan definitivamente esos recortes porque si a esos ciudadanos que tienen menos recursos no les afecta, pues estupendo, pero si les afecta pues realmente lo van a pasar muy mal. Hidalgo también se ha referido al tema del aumento de las listas de esperas sanitarias en un 121% en 2011 con respecto a 2010. Ella va esperando para la vista dos años y ahora me han visto el traumatólogo y me ha dado para cuatro meses, hacerme una radiografía. Yo creo que sí, que hay muchas listas de espera para una operación o intervención posible. Yo he estado esperando casi un año para que me operase. Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unidad, Cayo Lara, ha remetido contra estas últimas medidas de recorte adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. La seguridad social, la sanidad pública es una conquista de la sociedad más civilizada de nuestro tiempo y no debemos consentir que haya marcha atrás. El líder de Izquierda Unidad ha asegurado que hay recursos suficientes para poder resolver todos los problemas de sanidad y que no es necesario adoptar este tipo de medidas que van contra el derecho de igualdad.